Los jugadores foráneos del Cruque Sport MLEG, el último campeón nacional, comenzaron a desplazarse a sus países para gozar de las festividades navideñas, mientras que el uruguayo Matías Dufare, integrante del Delfín de Magda, previo su viaje a suelo echarrua, manifestó que su compañero de equipo en el plantel Manarita, Francisco Silva, incurrió en varios actos de indisciplina. Los campeones del Balompié Nacional 2017, los argentinos Marcos Mondaini y Esteban André, viajaron a su país de vacaciones, pero con la ilusión de retornar en el 2018 y pelear la Copa Libertadores con el conjunto eléctrico. Nunca se pierde la fe, nunca se pierde la ilusión, ahora a descansar un poco y después preparar un 2018 con campeonato y copa, que va a ser muy difícil, muy competitivo. Como siempre demanda este equipo, este club, ser competitivos, te exige pelear todo lo que juegues, así que nos va a demandar también las mismas exigencias que todos los años. Por otro lado, Matías Dufare, jugador del Delfín, también viajó a su país de origen, Uruguay. El volante cetáceo aseguró que el acto de indisciplina de Francisco Silva previo a la final de este domingo no fue el único. Sanguinetti llegó a sacarlo justo esa semana de la final porque creo que el miércoles hizo otro acto de indisciplina que, bueno, no sé si ustedes saben, pero creo que tuve algún problema en el hotel el miércoles. Finalmente conversó sobre la posibilidad de vestir la camiseta del Club Escuaro Melec la próxima temporada. No, no sabría decirte, la verdad que hasta ahora no tengo ninguna propuesta formal. Ha habido algún contrato, pero eso lo maneja mi representante. Jorge Villasís, Más Deportes.